En 1978, cuando la democracia se encontraba secuestrada y mis primeros pasos me veo siguiendo la ruta de mi madre, la ruta de toda su vida que fue la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales. Me veo andando por la catedral, la compañía, por San Francisco, aprendiendo en el rostro de la gente en las iglesias lo que era el miedo a perder la libertad y la vida. Ahí comprendí la gran importancia que tenía esta palabra democracia y lo fundamental que era en la vida el respeto a los derechos. Desde entonces, hasta que en 1979, mi madre es designada como la primera ministra, mujer ministra, en salud en el gobierno de una gran mujer como doña Lidia Galeiro. Pero uno de los momentos más importantes sin duda que marcó mi vida fue el golpe de García Mesa, que secuestra nuevamente la democracia en este país y que va a motivar fundamentalmente mi lucha. Es decir, a partir de entonces me siento inspirada para luchar por la democracia en nuestro país, país, pero no solo aquí, sino a nivel internacional. La democracia no es patrimonio de un país, no es patrimonio de una sociedad, es patrimonio de la humanidad porque permite el ejercicio de las libertades del ser humano. Doña Lidia Galeiro es un ícono del poder femenino bien entendido en nuestro país, es un referente de la mujer vinculada a la defensa de los derechos fundamentales, vinculada a la defensa de la democracia y de la generación de oportunidades para las mujeres. Bueno, desde los 16 años me involucro de manera más frontal, si se quiere, con el tema de la defensa de los derechos fundamentales. No quiero, en mi imaginario, a los 16 años, en 1984, dejar pasar la vida sin comprometerla en una lucha fundamental. La democracia, la libertad, la vida son esencia inmanente de los derechos fundamentales, de la democracia y de una forma de vida que deviene fundamentalmente del compromiso, del compromiso de servicio y del compromiso de entender la política como un arte de servir. Yo inicié mi vida, mi vida por los derechos humanos en la defensa de las libertades democráticas, por las libertades democráticas en Chile, por las mujeres integradas, por las elecciones libres, el no a Pinochet. Esto supuso el ingreso a Chile en un primer momento cuando nos reunimos las mujeres del continente americano y participó también en ese encuentro una emblemática mujer de Centroamérica como fue Raquel Landón de Cerezo, con la que prácticamente tuvimos un gran encuentro en el hecho de definir la participación de la mujer en esta lucha democrática, por la democracia. Es ahí donde nosotros prácticamente visualizamos el primer trabajo que hay que hacer y el cual se va a desarrollar de manera sistemática para lograr alcanzar la democracia en Chile. Mire, a mí me ha tocado vivir la experiencia más triste de mi vida, como es la recuperación de los balseros, de gente que se lanza en unos neumáticos de carro forrados por debajo con una red de pescar, con una cantimplora y a la mar. Son 90 millas que separan este secuestro de la libertad y estas 90 millas están infestadas de tiburones. Realmente uno se pregunta cómo y cuánto puede valer la libertad frente al riesgo de la propia vida. Bueno, no sé cómo debiéramos ver los derechos humanos cuando tenemos como ejemplo a Cuba y todo el daño antropológico que en este momento está sufriendo. Prácticamente donde se ha conculcado la libertad y este ejercicio no existe en el imaginario colectivo de Cuba. ¿Cómo podríamos hablar de derechos humanos en Nicaragua cuando prácticamente el gobierno ha sometido al pueblo a las balas, al hambre y a la burla del ejercicio de la democracia? ¿Cómo podríamos hablar de derechos humanos en Venezuela cuando a ese gobierno no le interesa absolutamente el dolor y el hambre del pueblo venezolano? ¿Cómo podríamos hablar de derechos humanos con esa gran marcha por todo el continente? Una marcha que lo único que hace es comprender que es el derecho del hambre y de la desesperanza que se está ejerciendo en ese momento. ¿Cómo podemos hablar de derechos humanos en nuestro país cuando el pueblo ha sido violentado en su derecho a expresión, en su derecho a elección a través prácticamente de dejar inexistente el 21-F por el gobierno? ¿Cómo podríamos hablar de nuestros derechos fundamentales como nación si tenemos que salir a las calles y tenemos que configurar plataformas para defendernos de este ataque del gobierno de Evo Morales que intenta consolidar el secuestro de la democracia en nuestro país? ¿Cómo podríamos hablar de derechos fundamentales cuando absolutamente en el mundo estamos viendo el ejercicio de la conculcación de las libertades del ser humano? En este momento nosotros todos los bolivianos debemos comprometernos con nuestra causa principal y fundamental, la defensa de los derechos fundamentales que tiene que ver y que es el pilar fundamental de la defensa de la democracia. Y lo debemos hacer en todos los niveles y en todos los espacios. En la calle, tenemos que hacerlo en las aulas, tenemos que hacerlo en nuestras casas, tenemos que hacerlo desde nosotros. La democracia no está en un abstracto, la democracia está en cada uno de nosotros. Si nosotros no somos capaces de transformar la historia de nuestro país a partir de un compromiso personal, la democracia no va a poder ejercerse absolutamente en este país. La democracia no es patrimonio del gobierno de turno de Evo Morales, que ya la ha secuestrado de manera absolutamente violenta, porque la conculcación del respeto al 21-F es un acto violento. Nosotros debemos defender esta democracia desde los partidos políticos, desde las plataformas, desde las casas, desde las aulas, absolutamente desde todos los niveles y espacios. Nuestro compromiso de vida está aquí. Esta es nuestra oportunidad para defender una sociedad aquella en la que creemos, donde se ejerza la libertad y donde la democracia no sea un discurso, sino una forma de vida.